Ya no importa cada noche que esperé Cada callo la ver y un toque crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y en un segundo dejé en mí me dejó Y te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Vengo en ti que eres amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caído libre Y veo en ti que mi dolor Sé que dos kilómetros atrás Mis fantasmas son por fin están en paz Es aquí mi amor Y creo en ti que eres amor Quien ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas ahora Por fin están en por Por fin están en por Que siga ese aplauso para Que siga ese aplauso para